¿Cómo? Repítelo, repítelo. Eh, repítelo y ponlo en línea a ellos, como se tengan que poner. Lo tenéis que poner en fila. La con, y el mozo es que salga por encima. Si queda como la va a tomar, un punto. El que tenga menos puntos, el que gana. ¿Y cuántos botes da el balón? Venga, vamos. Dale, dale, dale. Dale. Venga. ¿Y cómo se llama? Salto a la luna. Venga, vamos, probando. Vamos. Venga, vamos. Venga. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias!